Soy un anciano, soy un anciano que está muy cerca de emprender la retigada donde no se vuelve. Pero soy feliz porque están ustedes, porque cuando mis brazos se vayan habrá miles de brazos. Sustituyendo la lucha y toda mi vida dije que los mejores dirigentes son los que dejan una barda que los supera con ventaja. Y hoy están ustedes. Están llamando, están Pacha, hay miles de otros que esperan y otros brazos jóvenes porque la lucha continúa por un mundo mejor. Y he gastado mi juventud, mi vida, junto con mi compañera, que estoy vivo por ella y por esa otra mujer que es mi doctora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!